¿Qué era? Recordemos los ingredientes de Grupo B. Grupo B. Grupo B, River. River. No, chicos. No, no, no. Cari, yo te estoy ayudando. No, sí, para tener razón, para tener razón. Por favor. Nosotros estamos con vos. ¿Los dos son de River? Cuidado. Estoy entornado, entornado. Está rodeada, está rodeada. ¿Qué, qué, qué? De gallina. Estoy sitiada. Está la roja. Ahí está, vamos con la roja, ¿sí? No, claro. Por más que está cocido, vamos con la roja. Ahí va, ¿ok? Está como un poco al lente. Ahí va. Venga. Asado, entonces. Grupo B, asado y chorizos. Ahí va. Entonces, el asadito, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Cortamos. Esto podés hacer como vos quieras. Yo voy a cortar más en cubitos, un poquito más chiquititos. ¿Está bien? Esto de empanada también. Esto sale... Sí, mirá cómo está esta carne. Yo me lo comería así. Yo voy a ver cómo podría salir, ¿no? Pero bueno, ahí va. Muy bien. El hueso la podés guardar así. Yo no le corto de todo, ¿sí? Porque esto después está bueno. Lo cocinás y queda bien. Le da saborcito a la preparación, ¿cuál es el estofado? Le da mucho, mucho sabor. Sí, le vas a un estofado. Bien. La grasa así se la sacás por ahí el exceso. Sí, pero como vamos a hacer larga cocción, se va a ir también. ¿Te corto el chorizo? Cortame el chorizo. ¿Cómo te lo cortas? ¿Alviesa, sí? A mí me gusta el cubito también. Cubito, ¿eh? Muy bien, cubito. Ahí va, muy bien. Ay, sos zurdo. Soy zurdo. Mirá. Soy zurdo. Ahí va, ahí va. ¿Vos sabés qué? Yo era zurda. Yo tengo todo para contarte. Mirá, vos, contame. ¿Y cambiaste? No, después sabés que en China no se puede... O sea, vos tenés que hacer las cosas con la mano derecha. Y entonces, de chiquito, cuando ve que tenés tendencia, digamos, ¿no? De escribir todo con la izquierda. No, más grande, un poco más grande. ¿Más grande? Perfecto. Ahí vamos, entonces. Ahí está. Ahí está. Ahí? Sí, perfecto. Ahí te lo corrigen. Mirá. Así que me corrigieron. O sea que no hay zurdos. No, hay, hay. Ahora se afrojaron. ¿Aprojaron con el tema? Pero yo no sé que uno nace en una época complicada. Así que bueno, es así, es así. Muy bien. Ahí va. Entonces, cortamos en cubito. Así. Perfecto. Se viene el grupo B. Se viene el grupo B, ¿eh? Vamos. Por ahí es el finalista, es el ganador. Y esta viene bien, ¿no? Porque es muy diferente a la anterior. Es generoso también porque esto lo transformás en un estofadito, en un guiso también, ¿no? Sí. Y de hecho, si te sobraron un poco más, ahora porque sobraron tres. Si sobraron un poquito más de chorizo, yo inclusive separaría en dos grupos. Ajá. Está perfecto. Está perfecto. Si yo termino de cortar esto todo, y ahí va. Nosotros hacíamos, cuando sobraba asado, a veces hacíamos, cortamos el asado y con un poquito, a la tabla con un poquito de mayonesa. Y comer con las ensaladas que te iban sobrando. Sí, eso también está riquísimo, ¿eh? Este es un buen... Ahí va. El hueso está bueno. El hueso lo dejo para darle más sabor. Esto va. ¿Querés que te vaya dorando esto? Eso, dale, por favor. Sí, con un poquito de aceite. ¿Está caliente? Esa olla tarda un poquito en... Yo te digo. Sí, puede ser. Tarda esa. Le damos un toquecito más, que se caliente. Esa me da, sí. Empezás con la carne, entonces. Empiezo con la carne. Bueno, pero mientras, ¿sabés qué? Podés, había un ajito. ¿Me golpeás dos ajitos? ¿Querés que le ponga así en camisa? ¿Aplastadito? Sí, sí, sí. ¿Con un poco de laurel? Por favor. ¿Te parece? Ahí va, muy bien. Vamos. ¿Querés que estén acá para tener una tabla, Juan, y también vos? Dale. Dale, querido. Uno, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Estamos trabajando acá el lunes con Tutti. A cuatro manos. Gracias, señor. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, ahí va. Tiene tu aceite. Acá. Ahí va. Esperá, me traigo el palito chino. Ahí está. Vamos a aplastar el lunes. Es importante que también se organicen, ¿sí? Cuando están cortando, corten todo junto, ¿viste? Entonces ya después te queda cocinar. Exacto. Yo trato de adelantar todo, ¿viste? Gracias, querido. Ahí va, ¿eh? ¿Qué es este pedazo de carne? Yo no sé cómo estoy resistiendo no comerme un pedazo, pero bueno. Aplasto el ajo, sí. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Y yo tengo una gana. Como no almorcé, tengo una gana de... Estamos en el aire. Guardame esa tortillita. Falta mucho para el corte, señor. Sí, no hay corte hoy. Señor director. Mándame un corte. Cuartino está pidiendo un corte. No. No, hay mucha gente mirando y agradecemos a toda la gente que nos acompaña todos los días en todo el país. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de estos 14 años. Mejor un poco, ¿no? Perdón, yo voy a probar. Sí, sí, sí. Pruebe, premia. Tengo que probar. Tengo que certificar que esté bien. Ahí te puse un laurel porque me gusta ahí que le vaya dándole hondita al aceite el laurel, que después lo vamos a retirar obviamente para que no se queme. Y te puse un diente de ajo. Perfecto. Me encanta, me encanta. ¿Querés que tiramos la carne? No, no, esperamos. Calma. Calma, calma. Porque es importante que esté caliente para que termine de sellar. Porque viste que ahí no había partecitas. El asador la sacó medio jugosa la carne. Sí, te pasa que es un asador francés, viste. ¿Vos cómo comes la carne? Me gustan todos los puntos, me gustan jugosos. Jugosos, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que viste que a veces comen como que cuando hacen mug más o menos. Pero bueno, viste, el asado siempre hay gente que tiene diferentes gustos. Te dicen, no, a punto, más cocido. Así que bueno, uno saca los cortes según lo que quiera la gente, ¿no? Sí, a mí me gusta también así. Jugoso. Jugoso. Bueno, ahora, ¿cómo está el...? Vamos a ver un poco el fuego. Ahí está. Ahí está, 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 va queriendo, a ver. No, 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 no hay... Esas tardan en calentar porque si no tiene triple fondo... Podemos ir a corte, ¿verdad? ¿Eh? No, vamos. Tardan mucho más, tardan mucho más. ¿Cómo seguimos? ¿Y seguimos? Seguimos. Entonces, acuérdense, no nos perdamos de vista del grupo B. Grupo B, recuerden. Cortá el morrón. Ahí está, estoy jugando. Chorizo que nos había sobrado. Cortá el morrón. Y lasado. Ahora en cubitos, así. Perfecto. Vamos. Muy bien. Sanadurita también. Ahí va. Muy bien. No me quedes sin tabla. A ver. Ahí te llevo, Karina. Ahí te traes una tabla. Ahí te llevo otra tabla. Ahí va, gracias, Mati. Ahí va, acá tengo tomate. Guarda, Cari. Yo voy abriendo, permiso. Para la semillita. Perfecto. Ahí va. Che, qué lujo, ¿eh? Lunes de reciclado. Lunes de reciclado. Cari, me encantó esto. Ahí va. Entonces, acá tenemos puerro. Bien. El puerro aporta mucho, mucho sabor a los estofados. De hecho, el puerro, la cebolla, la zanahoria y el apio, ¿sí? Son, se llama milpois. Son los cuatro, los cuatro, ¿cómo se llama? Los mosqueteros. Los mosqueteros, sí. La famosa mirepois. El milpois. Igual siempre está bueno. Igual esto no va a tener una cocción tan prolongada porque ya está todo cocido. Entonces, la verdura... Yo a veces lo cocino, eso todo depende, ¿sabés qué? Mucho de cómo está la carne. Si la carne está como dureli, entonces ahí sí le tenés que darle más. Porque muchas veces cuando ya se empieza a cocinar, a veces el asado como que se pone duro, ¿viste? Ahí tenés que como pasar de vuelta, irte para el fondo. Totalmente. ¿Ahí está bien? Ahí va, muy bien, muy bien. Ahora sí, se empezó a calentar, ahí está, listo. ¿Y vamos con la carne? Vamos con la carne, sellamos primero a la carne. Vamos, tiramos todo. Tiramos todo, ahí ya. No sé si... No sea tímido, ahí mismo todo. Sí, 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 vamos. Vamos todo. Eso. Ese ruidito. Y ahí vamos a retirar, mirá. Ya que estamos, retiramos el laurel. Retiramos el laurel. Lo podemos dejar, ¿eh? Lo podemos dejar. Lo ponemos ahí arriba. Después, después, dale. No, no, no se lo puse. Ahí va. ¿Cómo? Lo pones ahí, bien selladito. Ahí, vamos ahí. No, vamos con todo para que se... Para que se dore bien. Gracias, amiguitos. Se dore bien, ahí está. Ahí vamos. Perfecto. Sí. Seguimos cortando, entonces, morrones. Igual le podés poner, ¿eh? Le ponemos... Bueno, ahí está. Voy a cortar las zanahorias también en cubitos. Todo más o menos del mismo tamaño. Bien. Y todo el mismo corte. La zanahoria también es muy rendidor. Entonces, si vos querés que rinda más, le ponés más zanahoria, le podés agregar hasta cuatro o cinco zanahorias tranquilamente. Ahí va. Venga. Ok. Tuqui. Tuqui. Sale el estofado o tizo, como quieran llamarlo. Ahí va. Entonces, ahora voy a chusmear. La cebollita también, ¿eh? Ahora le cortamos, ahora le cortamos. Ahí está. Entonces, miren cómo está esto. Miren lo dorado que está. Yo le voy a... Una vez que está dorado una parte, voy a agregar el resto. Así. Muy bien. Vamos dorando de apartes. ¿Eh? Mirá. Mirá cómo está. ¿Están viendo esto? Mirá lo que es esto. Ahí está. Quedó hermoso. Y ahora... Dolorcito, ¿no? Fiesta. Ahí va. Miren lo que es esto. Qué olorcito rico. Lo bueno de estas ollas es una vez que calienta, ya está listo. No hay vuelta atrás. Se fue para allá. Por eso hay que darle, como dijiste vos, un buen calor, ¿no? Ahí voy sacando la camisita, se fue desvistiéndose. Está entrando calor y se sacó la camisa. Se sacó la camisa, sí. El ajo. ¿Eh? Ahora lo pone la música de stripper. Se mandó un... Dos, nueve semanas y media. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno, una vez que está bien doradito, ahora es el momento que le pongo los condimentos. ¿Con qué va a condimentar? Vamos a condimentar con un poco de comino. Venga. Acá comino va muy bien. ¿A alguien no le gusta el comino de la sala? Ay, señor. Bueno, le pongo un poco menos. Le pongo... Te cae más. Bueno, no le ponemos. Pero ustedes en casa ponen comino. A el francés no le gusta. Yo pregunto siempre, ¿viste? Los que hay acá. Acá se puede... Ají. Ají molido, sí. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Listo. ¿Qué le vamos a poner? ¿Sabés qué? Un poquito... ¿El ajo le pusimos o ya no? Eh... No. No le pusimos ajo. Le pusimos a la... Ahí tenemos el grande, sí. Le pusimos al anterior el ajo. O páprica, ¿eh? Ahí va. Entonces esto lo mezclamos bien. Muy bien. Y me di cuenta de que había... Mirá. Vos vas revolviendo y vas encontrando sorpresas. Mirá. Vos vamos a encontrar. Uy, se nos piantó un hilo. Se nos piantó un hilo. No, por favor. Qué bueno que te diste cuenta. Me lo van a devolver el plato. Mejor. Y no tenemos un... No tenemos un vinito para levantar todo ese fondito. Sí. Sabés que sí, ¿no? Pero, espera. Antes de levantar, cebollita. Cebollita, mi amor. Cebollita morada y también tengo la otra, ¿eh? Venga, venga. Cebolla y puerro, todo adentro. Adentro. Vamos. Y después el vinito. Hacemos una primera levantada para que también la cebolla y las verduras... ¿Te sobró vinito? Sí. ¿Te sobró vinito el fin de semana, Cari? No, no tomamos vino. No tomaron vino, bien. No, no tomamos vino. Yo un poquito. Estamos sin vino, ¿viste? Ahí está. Puerro. Venga. Ahí está. Venga. Yo se lo acerro. Tuqui. Puerro. Y cebolla, ahí va. Adentro. Ahí va. Muy bien. Todo como un colectivito, ahí va. ¿Vamos bien? Perfecto. No le agregaste sal todavía. Yo todavía nada de sal. Primero quiero que se dore bien. Esta cenarilla la dejamos. Y aparte, el asado ya tiene un poquito de sal. Eh, también. ¿Eh? Así que nos gusta eso. No nos zarpemos. No nos zarpemos. No nos zarpemos. Mirá, mirá cómo quedan ahora las verduras. ¿Lo ven bien? Ahí va. Bueno. Ahora es el momento de poner un chorrito de vino. Sí, ¿quieres vino tinto, quieres vino blanco? ¿Qué prefieres? Ah, blanquito está bien, Mirá. Vamos con el blanquito. Me parece que es vino blanco, ¿no? Vamos con el blanco. Vamos. Ahí va. Para sacar todo. Ahí levanta todo el fondo. Sacar todo ese fondo, claro. Ese fondo hermoso que le dio la carne. Cuando no huelen más vino, quiere decir que estamos por avanzar. Bueno. Ahí va. Ah, y cuando vos, si vos tenés tomate, ¿viste, concentrado? Sí. También es el momento de poner, ¿eh? Y hay muchas, muchas, muchas cocciones. Lo que hacen es ahora agregar una tacita, o sea, una cucharadita de harina para después espesar. Para, eh, te queda más, más espesito, ¿no? Te queda más espeso. Sí, 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 sí. Así que para el que quiere, ahora le puedo agregar. Y siempre... ¿Querés que te traiga, Cari? Bueno, retiro indirectas, muy directas. Gracias, que están súper atentos. Muy atentos. Sí, el extracto siempre también, el concentrado, siempre que esté en contacto con el calor del fondo, ¿no? Para sacarle un toquecito. Sí, ahí sacás un poquito de acidez. Exacto. Y también está bueno esto, ¿no? Le da mucha intensidad. Eh, potencia. Potencia. Da mucha intensidad. Pero bueno, hoy no lo vamos a poner. Hoy no, hoy no, hoy no. Ahora, bueno, entonces ahora esperamos un poquitito de harina, 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 harina que llega. Acá lo mezclamos bien, ¿sí? Y le ponemos la salsa de tomate. Tomate, a mí me gusta mezclar un poco, le puse. Bueno, igual, esto me sobró. Porque viste que muchas veces la receta pide la mitad y te viene frasco un montón. Entonces decís, bueno, ¿qué hago con esto? Lo guardás y después ahora este es el momento de usarlo. Magnifique. Le ponemos un poquitito. Ahí va. Mezcle ahí. Tomate y nos quedó la zanahoria también acá. Nos tomó. Ahí va, ya va, ya va. Ahora vamos. Bueno, nos quedamos con la zanahoria. Yo lo pongo... Poner ahora. Poner ahora. Así no molesta. Ahí va. Venga, zanahoria entonces. Che, tremendo, ¿eh? Vos podés ponerle papas. Esto ahora le podés poner lo que vos quieras acá adentro, ¿eh? Ahí va. Ok. Adentro. Venga. Y ahora sí le vamos a poner... Se ríe. ¿Qué pasó? Acá se ríe. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te quipo? Me encanta. Muy bien. ¿Cómo estuvo el juego el viernes? Revisión en el primero. ¿Quién ganó? No. ¿No? No. Opa, 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 opa. Un robo. No, no me hagas nada. No, no me hagas nada. No, no me hagas nada. Señor Matanza. ¿Sí? Ah, para la... ¿Uo bar? ¿Uo bar? No, no lo quisieron, no lo quisieron. Para la próxima... El juez no quiso... Van al bar, eh, en las competencias. Ya pedimos la revancha con mi compañera inglés. Hay revancha, siempre revancha. Esperemos que den la revancha. Siempre revancha. Hay revancha. Vamos a ver. Ponemos el tomate. El tomate. Así, enterito, eh. ¿Eso algún líquido va a necesitar o no? Sí, sí, sí. Pero ojo, yo recién ya tenía el Aurel. Uno. Ahora entraron dos más. El Aurel va con GPS. O sea, cuántas entraron, cuántas salen. Atentí. Por favor. Sobre todo cuando tenés chicos en casa, pero anotado, certificado por escribano, cuánto entró y cuánto sale, eh. Bien, bien. Ahí está. Entonces, yo dejo un pedacito, mirá cómo se van triturando acá, y un poquito también salsa de tomate, si le querés echar. Pero acá tengo tomate triturado. Ahí va, ahí va, arriba. Vamos. Entró. Ahí va. Yo de blanco, cocinando, viste, salsa de tomate. No me mate todo, todo. Todo. Vamos. Sí, que no sobre más nada. Ya está, no, sobre una vez, que no sobre otra vez. Es más, te sobró acá, le podés poner un poquito de líquido, lo enjuagás, y lo volvés a poner. Es muy buena esa, siempre hay que ponerle un poquito de agüita. No va, así no queda nada. Ya, mirá, ni tienen que lavar, más o menos. Ahí está. Mirá lo que es esto, ¿eh? Este es un platón. Espectacular. La pasta, ¿cómo se la vas a poner? Ahora le voy a poner un poquito de salsa de soja, este es mi secretito. Bien. Yo, nosotros cuando venimos... Vos tenés como 400 litros de salsa de soja en tu casa, ¿no? Nosotros cuando venimos a Argentina, llegamos. ¿Tienes salsa de soja? Ahí vamos todos. Mirá cómo está. Esto lo dejás cocinar más o menos unos 30 minutitos. A mí me gusta... ¿Lo semitapás? Yo lo semitapo, sí. A mí me gusta que esté, digamos, ¿no? Cocido un buen rato, ¿eh? Mínimo 30 minutos. Perfecto. Va muy bien. Entonces, grupo B. Grupo B calificado. No había sobrado. Asado. Chorizo. Empezamos con adorar un poquito de laurel y un diente de ajo con su camisa. Cuando está bien caliente, doramos bien la carne y le dejamos el huesito, obviamente. Le dejamos el huesito. Para darle sabor. El chorizo también. Una vez que esté adorado, fuimos con la verdura. Cortamos cebolla morada, en este caso. Cortamos morrón. El morrón nos faltó. Zanahoria también, ¿eh? Zanahoria. El morrón no había entrado, el morrón. Está ahí el morrón. ¿Cómo entró el morrón? Sí, entró el morrón. El morrón está ahí, está ahí el morrón. Ah, ¿no me entró el morrón? A mí el morrón me encanta porque aporta mucho sabor. Está ahí. Pero usted el morrón lo pone a usted último momento. Vos también podés poner último momento, ¿eh? Así que está el morrón. Está sobrado. No, 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 quedó morrón. Quedó morrón. ¿Vamos con el morrón? Bueno, vamos con el morrón. Así no nos preocupamos. 20 minutos. Para, morrón, entonces, le pusimos un poquito de tomate también de conserva que me había quedado, un poco de tomate triturado. Vinito. Vinito para levantar todo ese fondo de cocción. Un poco de tomate triturado, un poco de tomate ahí en conserva. Y ya está. Y condimento. ¿Condimento qué? ¿Qué condimento le has puesto? Yo le puse, bueno, le podés poner comino, ají morido, le podés poner páprica, le podés poner curro y básicamente lo que se te ocurra es poder ir adentro. Y tema muy importante es que el orden que hicimos nosotros es el orden, digamos, de la escuela, ¿no? Un poco así, como que en la escuela de cocina nos inculcaron así. Pero en tu casa, hacé lo que puedas. O sea, si lo tirás todo adentro porque se te desbordó del auro, le querés meter todo en un olla, lo metés, sale bien igual. Y está bueno también el dato de dar del corte, como hicimos en los cortes de verdura, no tan chiquitos, como va a tener una cocción de 35, 40 minutos, que no se pierda y que se sienta bien la verdura, ¿no? No cortar todo tan pequeño. Totalmente. ¿Eh? Ser pequeño. Siempre el mismo tamaño. Dejamos un poquito abierto. Perfecto. Y ahora vamos a grupo número 3. Grupo C. Grupo C. Ah, la ensalada tibia. Vamos a una ensalada tibia. Pero nos falta algo importante de la ensalada. Me la voy a la manito, ¿eh? Dale. Yo necesito a alguien que me traiga una lechuga que está muy arriba. Escalera vamos a necesitar para... Ah, la lechuga que está... Hoy llegó, ¿eh? Ahí te traigo. A la lechuga. Ahí traemos. Ahí va, ahí va. Tenemos... Muestren porque está buenísimo. Está buenísimo. Y bueno. Hoy repusieron las... Decime vos, Flor. Hoy repusieron las verduras. Vaya, Mati. Mirá. Mirá la calidad. Hoy las traje. Morada. Morada. Me gusta. Mezcla molada y la de arriba, ¿eh? Y la verde de arriba. Sí, la verde de arriba. Llegás y... Sí, sí, sí. Sí, sí. Vos tenés una altura... Tenés una altura espectacular. Privilegiado. Privilegiado. Vos sos un privilegiado. ¿Listo? Venga, venga. Venga, venga, ahí vamos, ahí vamos. Hermosas las lechugas, ¿eh? Mirá lo que son, ¿eh? Linda, linda la que llegó. Hermosas. Tenemos espárragos. 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 Sí. Y tenemos calabaza. Calabaza. Tenemos también, bueno, cebollitas. ¿Esto te la corto así con la mano? Sí, por favor. Vos me vas triturando. Esto está... Hay que... Está lindo, está lindo. Una enjuagadita. Vamos a dar una enjuagadita, ¿no? Vamos a dar una enjuagadita. ¿Querés cortarle y la enjuago después o la enjuagora? Dale, dale, dale. A ver así. A mí me gusta un poquito enjuagadita. Siempre, siempre hay que... Ahí va. Entonces, acá tenemos carabaza. Carabaza horneada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la carabaza? Que tiene mucho más onda. ¿Qué? Siempre la calabaza horneada, ¿no? Digámoslo. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Entonces, está bastante durita porque idealmente para que podamos hacer cuadraditos, cubitos, ¿eh? Así que mirá, se corta perfecto. Muy bien. Mirá. Este le sacamos un poquito la piel y ya está. Tuki, tuki, tuki. A ver si lo que se va a hacer. Ay, no. Yo recién... ¿Intentaste? Intenté, pero costó. Costó, así que... Sí. ¿Viste qué cuesta? Está pegado. Está pegado. Está un punto de cocción que está medio pegado. Esto yo ya lo voy poniendo en un... Para entenderlo. ¿Ya lo voy poniendo en un bol grande? Sí, pero me vas rompiendo un poquito las hojas, ¿eh? Eso quería, eso. Pero lo pongo en un bol. Por fin, ¿eh? Muy bien. Ahí va. Muy bien. Bueno, me encanta cocinar con vos, Juanito. A mí también, mi amor. Y coincidimos, nosotros coincidimos. Qué látima que no muevo pocos días, pero bueno. Hay que decirle a la gente que, bueno, que nosotros estamos viniendo como en grupos, ¿eh? Así. Sí. Está buenísimo también. Viene Narda, con Cime. Mañana me toca con las chicas. Mañana te... Mañana el programa de chicas, ¿no? Es como una hermana. Es una hermana, ¿viste? Bueno, un poco pretende de mi parte decir que son mis hermanas. Ahí está bien, ahí está bien. Son dos grandes. Ahí está bien. Ahí está muy bien, me gusta. Así, roto la mano. Ahí. Sí, más... Rotito. Más suavecito. Tantále con cariño, la pobre mía. Estás... Así, mirá. A ver, recediame. Yo soy medio bruto. Así, así. Ah, bien. A mí la ensalada me gusta allí cuando... No, 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 no. La estresaste, la estresaste. ¿La estresé? Entonces vamos con calma. Ahí está, ahí está, mirá. Muy bien. Despacito. Muy bien, muy despacito. Ahí va, muy bien. Lo tomo como una terapia. Ahí va, muy bien. Salí de acá y... El pibe agarró, ¿no? Toc. Toc. Lo descabezaste, ahí va. Dale, dale, voy despacito entonces. Entonces. No, bueno, coincidimos... Nosotros coincidimos los lunes. Nos coincidimos los lunes. Otro día no, los jóvenes no, porque los jóvenes no venimos. No, 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 no. Ahí está. Mirá. Tuki, tuki, tuki. Y te gusta venir más conmigo, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? ¿Eh? Te gusta venir más conmigo. Bueno, no nos está viendo nadie, no te puedo... Decir la verdad. ¿Cómo me sacan de acá? Todos los días me voy a venir. Me gusta con todo. Son todas dinámicas distintas, está bueno. La energía distinta. Somos todos diferentes. Todos distintos. Y eso está buenísimo. Y está bueno. La espinaca, la ponemos así también despacito. La bien, sí, despacito, por favor. Muy bien. Más dedicadesa. Ahí está. Muy bien. Despacito. Dedicado con dedicades. Dedicadesa, espinaca también bien lavada. Acá vamos... Mirá la cebollita, mirá lo que es esta cebolla, ¿eh? Mirá. Mirá lo que es esto. Me encanta hacer... Esa cebolla tiene toda la pinta de haber sido puesta cuando hagan asado. Me encanta tirar cuatro o cinco cebollas y después de la noche, esto. Esto, ¿eh? Eso. Ensalada con toda la verdura que nos quedó el rescoldo. Ahí va. Papa, morrón. Mirá qué lindo esto. Esto lo voy a poner acá abajo. Tuki. Vale. Ahí va. Y entonces yo esto lo voy a cortar en gajitos. Mirá, ¿eh? Así. Aprovechar. Ahora voy a ir con este cuchillo más grande. Dale. Ahí está. Lo voy a cortar en gajo para que quede... Mirá cómo queda. Hermoso. Parece flor, ¿no? Está bueno recalcar en esto también, Kari, que cuando uno hace ensalada está bueno jugar con los cortes, ¿no? No todo que sea todo un corte uniforme, sino hacerlo con diferentes para también apreciar la textura de cada verdura. Totalmente. Y aparte, mirá, hay cebolla blanca, cebolla morada y eso también son dos, por más que de la misma familia, son dos verduras distintas. Entonces eso también aporta más diversidad, ¿eh? Más microbiotas. ¿Usted le va a hacer un alineo a esto? ¿Un qué? ¿Una de eso? Sí, 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 ahora vamos a ir. ¿Así está bien o quiere que me corte 400 más plantas? Bueno, así está bien. ¿Así está bien? No te llenaste muy convencida. Pero ponene más estos. Ahí abajo hay sorpresas abajo. ¿Hay sorpresas? Hay ratichetas, ahí está. Hay ratichetas. Es una caja de sorpresa, Karina. Vamos con las ratichetas. Hay de todo. Un poquito de amargo está bueno, ¿eh? Porque a veces la gente dice, ay, no me gusta algo amargo, pero vos sabés que tiene amargo por algo. Tanto dulce. Yo desconfío cuando hay tanto dulce, Karina. Yo desconfío cuando hay mucha dulzura. Un poquito de amargura viene bien, un poquito. ¿Un poquito? Amargura, un poquito de acidez. Y es como la vida, ¿viste? Es uno de los grandes sabores de la vida. Y vos sabés que el amargo muchas veces las cosas más amargas, los que se pueden comer comestibles, son mejores para la salud, te digo, ¿eh? Así que nosotros tenemos un pepino en China, pepino amargo. Es muy amargo. Esa es la ensalada, un amargor, te digo. Si vos pensás que la berenjena es amarga, eso te digo que es nivel tipo 200, 300. Muy, muy, muy. Ah, sí, potenciado. Muy, muy. Mirá, ¿cómo se llama el pepino? Kukua. Kukua. Kukua, que es, Kua es toda la familia pepino, ¿sí? Mirá. Y Kuku sería como amargor. Mirá cómo es esto. Pues está el kiuri también, ¿no? ¿Eh? Está el pepino kiuri, ¿no? ¿Lo conoces? No. ¿El kiuri? Me parece que es japonés. Me parece que sí. Me parece que hay otras audiciones. Ahí, ¿cómo viene? Mirá cómo está esto, ¿eh? Ahí va. Este es el momento que si vos querés... Uy, che, esto pesa... Sí, la tabla pesa un montón. Entonces, vos, este es el momento en que rectificás un poquito el sazón, ¿eh? ¿Cómo lo sentís? ¿Está bien? Y vos lo probás un poquitito y ahí decís, le agrego un poquito más de sal o no. Ya poquito vas agregando, ¿eh? La sal. A ver, vamos a ver. Está perfecta. Bien, bien. Marcha. Marcha. Marcha, marcha. El grupo B. El grupo B está clasificado. Yo me acuerdo, hablaba de amargor, de chiquito comíamos mucho. Después vino la rúcula. En los 90 vino la rúcula. Pero comíamos de chiquito, comíamos la achicoria. Ah. Esa sí que era amarga, ¿eh? Esa sí, ¿eh? Y la radicheta... Bueno, la radicheta está bien ahí, pero la achicoria, bueno, quedó amarga. Los chiquitos hacíamos... Mi abuelo nos daba y nos daba... Pero es rica. Pero hace bien, hace bien. Me gustó con el tiempo la achicoria. Hay que tener un poquito de amargura la vida. Entonces, bueno, un poco así. Vamos, vamos. Hoy estamos deprimiendo, obvio. La música, hundiendo el titán. Hundiendo el titán. Muy bien. Bueno, ahí va. Entonces, le voy a poner a mí un poquito de tomate cherry. Tomate cherry. El tomate cherry. Espárragos. Y espárragos. Mirá cuántas verduras tenemos. Acá. Cuánta variedad. Ah, ¿los salteás el espárrago? ¿Los salteás este? Esto, los salteás, los hermís como olor, no, como vos quieras. Esto ya está como precocido, ¿no? Esto ya está precocido, sí. ¿Queda alguna doradita? Porque esto es lo que sobró. No, no. ¿Así lo ponemos? Yo ya no quiero... Bueno, si ya está prendida. No, 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 no. Ya está prendida, así le ponemos. No, yo si no hay que lavar, no lavo. Pero si ya está prendida, lo ponemos. Aprovechamos. No, 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 no me hagan enojar acá, Adi, que ya veníamos, veníamos bien. Pero una salteadita con el ajo queda rico. Pero me gusta que sea así bien enterita. ¿Enterito, ah? Ahí va, vamos. Adentro. Ahí va. Salta, violeta. Mirá, salteadito, un poquito de ajo. Póngale, póngale ajo. Esto, ajo, ¿eh? Vamos a hacer la vinagreta, ¿te parece? Me gusta. Mirá, cualquier... Estos frasquitos de yogur son ideales. Sí, no sé si... Para condimento. ¿Cuartinos está desmayando? No, 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 para. Bueno, si no tiene marca. Estos que son de... Son muy buenos. Ahora vienen muchos. Para poner condimentos también. Sí, está perfecto. Rotulo, condimento. ¿Me abrís, por favor? Sí, siempre hay una que está dura, ¿no? Siempre hay una, creable. Ahí está. Vamos. ¿Cómo venís? En ese momento desmanchaba todo, ¿no? ¿Cómo venís? ¿Cómo andan esos...? Lo que pasa es que no almorzó el señor, me parece. ¿Eh? ¿No almorzó? No, yo me quedé con ganas de comer el... ¿Se puede? La tortillita. ¿Se puede o no se puede? ¿Pero qué pasó? Mati, ¿cómo lo cerraste, Mati? ¿Sabés que no me va a vencer, no? Hoy aparecemos. A ver, vamos. Bueno. Pasa que capaz de tener las manos húmedas en los tracos. Hoy voy a terapia. Viene el siguiente programa. ¿Qué no es el rol enemigo este? Mirá, si la abre... Si la abre, Kari, yo me... ¿Lo abrió? No, no se abrió. Lo abrió, lo abrió. Chao. Chicos, esto fue un gran programa. Lo afrojó. Gracias por estos 14 años. Pero él lo afrojó, él afrojó. Era un trabajo en equipo. Gracias por estos 14 años. Yo me retiro. Gladys, por favor. Pero vos lo afrojaste. Juan, no te vas. Chao, chao. No te vas, ya, no. Le veo que este va. Ay, vamos. Vamos. No, vamos. ¿Cómo? Quedó Mati. Quedó Mati. Quedó Mati. Qué rico esto. Qué inducción. No, tenés otra cuchara para la miel. Vamos a hacer una vinagreta rápido. Acá tenés. Che, se fue nomás. Se fue, sí. Ahora me siento un poco mal. Se fue nomás. Bueno. Le ponemos una cuchara de aladita. Acá va, ¿eh? Acá. Ah, ¿qué vas a hacer una vinagreta? Esta mostaza, sí. Acá rico. Dos de mostaza. Esto está bueno. Yo siempre en casa tengo la heladera hecho ya. ¿Hecho ya? Sí. Mirá qué bueno. Sí. Me gusta, ¿eh? Mirá lo que es este miel, ¿eh? Mirá. No, es espectacular. Guau. Ahí va. La miel, tuqui adentro. Porque quiero hacer un poquito dulzón. Mirá, vamos a hacer un poquito dulzón. Ahí va la miel. Y le voy a poner un poquito... Jugo de limón. Jugo de limón. Y le voy a poner un poquito de aceite. Bien. Oliva. ¿Tenés una proporción para la vinagreta? Esto medio... A ojo. A ojo esto. Claro, si te gusta. A mí me gusta que sea bien ácida. A vos estás ácida. Sí. A mí más dulzón. Y no tan, tan, tan ácida, pero... Pero, pero un poquito, un poquito, un poquito. Ahí va. Ahí va. Entonces, ¿esto? Sí. Me va a amar Estefi. Sí. A disolver bien. Ahí está. Bien, ¿eh? Este es fácil esto, mirá. Esto con una pasta. Esto. Ahí viene la pasta, ¿eh? Sí. Mirá lo que es esto. Bueno, ahí está. Mirá cómo se va mezclando. Sí. ¿Eh? ¿Listo? Listo. Vamos a probar. Yo siempre pruebo con la otra partecita del palito chino. Está. Impresionante. ¿Vos querés probar un poquito? No tiene sal. O sí. Porque la mostaza tiene sal. Le podés poner un poquito de sal, si querés. Yo estoy contenta, sí. O si no, la otra le ponés un poquito de sal acá. Ah, está bien. Perfecto. O cuando cocinas las verduras, están un poquito saladas. Yo no le pongo mucho sal. Claro, porque ya lo otro tiene sal. Pues ya tiene bastante sal. Perfecto. Porque realmente las mostazas industriales tienen como bastante, ¿viste? Sí, por eso tiene. Pero bueno, si vos querés, le agregas un poquito, ¿eh? Ahí va. Entonces, ahora le ponemos las verduritas. Está rica ensalada. ¿Tú qué? Colorida. Ahí va. Muchos colores. Esto es como arcoiris. Sí. Tenemos un color. Tenemos otro color. Tenemos la cebolla morada y cebolla blanca. Cuatro colores. Blanco. Cinco. Y seis colores. Seis. Y siete, porque tengo dos de tomates. Ah, mirá, no se ve, pero sí. Se ve, no se ve, pero... Es naranja, es verdad. Ahí va. Listo. Bien. Y esto le ponemos la vinagreta, eso último momento. Último momento, porque ahora pronto, nosotros como vamos a... A comer. Bastante, me gusta con mucho... Sí, a mí también, que tenga. Que se sienta. Que todo el mundo pueda tener un pedacito con vinagreta. Y ahora lo vamos a mezclar. Los espárragos. También va adentro, el otro color, mirá. Ah, mirá, faltaba esto. Le dejaba que se enfríe un poquito. Claro, que baje la temperatura siempre que se manzara. Porque si está muy alta la temperatura, se va a terminar de cocinar la lechuga. Sí, la lechuga y todo lo verde que está. Bueno, la lechuga se puede comer caliente, ¿eh? Vos sabés que en China nosotros comemos lechugas salteadas. Sí, sí, o buñuelos también. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esta. Qué rico. Ahí va, ¿eh? Mirá, al francés le gustó. Ahí está, ahí está. ¿Quieres poner acá, Karina? Bien. Ahí está, ahora vamos a empratar. ¿Y esto? ¿Lo acompañas? Pero te puedes... Solo así, perfectamente. Mirá un pancito, un pedacito de pancito. O unos croutons. Unos croutons. Le vamos a poner un poquito más de verduritas. Arriba, la idea es esto. Qué rico, Karina. Ahí va, mirá lo que se va. ¿Cuántas opciones al final quedaron? Al final quedaron tres clasificados. Bien. Tres clasificados. Vamos a cuatar, ¿eh? Con esto. Tres clasificados, pero te queda... Hay pasta cocida. Me queda pasta cocida. Te haces otro plato más. Me queda, volvió. Ahí volvió, ahí volvió. Sí, se lo escucha por ahí. Sí. Yo creo que volvió porque tiene hambre. ¿O no? No, quiero destapar un frasco. Dame un frasco. Dame un frasco grande. Mirá. Ahí va. La sal. No se pasa en la mano, pero... Eh, ¿viste? Ahí está. ¿Sabes qué? Para mí tenías la mano aceitada por ahí. Sí, para mí también. Gracias, Lesslie. ¿Listo? ¿Listo? Ahí va. Bueno, listo. Esto lo voy a poner dos grandecitos arriba para... Porque viste que... Que se vea. El esparro hay que... Hay que tener que ver. Que se tiene que esconderse. No hay que esconderse. Tiene que lucirse. Y ahí va. Mirá. Me encanta. Y esto, si vos tenés un poquito de semillitas... También. Aporta, aparte... Sí. Muchos. Sí, debe haber semillas. Y las hay por el estofado, ¿no? Ahí va. Es que ya está. Mirá. Yo estoy acercando al estofado, ¿eh? Sí. Ahí va. Esperá. Bueno, chicos. Mira cuántas tapas. Ahí va, mirá. Venga. Tenemos... Vamos a ver, estofado. Tres jugadores. ¿Puedes ponerlo acá, Juani? Sí, mi amor. Ya voy. Ahí. Mal estofado. Se come. Se come. Y me sobró pollo para otra opción, ¿eh? Guarda que quema la olla, ¿eh? Sí. Mirá lo que es esto. Cucharón. Bueno, ahora cucharón vamos a servir. Ahí va. Ay, me gusta. Me gusta con este. Mirá. Y vamos a servir arriba, ¿eh? De la pasta. Mirá, qué rico. Reciclado. Mirá lo que es esto. Guau. Hoy almohamos esto. Sí. Sí. Pedimos de... El gol de media cancha esto, ¿eh? De boca, obviamente. Ahí va. Mirá. Ahí va. Mirá. Mirá lo que es esto. Alucinante. Mirá, mirá, mirá. Tentate, tentate, cocineros y cocineras. Háganlos. Te sobló. Póngale ese estofado. Mirá, le falta algo todavía eso. Ahí le falta perejil. ¡Ah! ¡No! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Puede fallar. Puede fallar. Mirá. ¿Qué le querés poner? Toma, claro. Queso. ¡Uy! Vamos, vamos. Ahí está. Apoyalo, si querés. Vamos. Ahí va. Ahí vamos a apoyar, ahí está. Bueno, quesito. Mirá, le voy a poner primero perejil. Un poquito de verde. Dame el mes de bolado ya, Cari. Cuatro. Guarda, Juanita. Ahí va. Cuatro, comen de ahí. Un poquito. Y acá comes un pedido cinco o seis, ¿eh? Cinco, sí. Porque abajo hay mucho. Sí, si te comes primero la ensalada y... Sí, comen más personas. Sí. Ahí está. Mirá lo que es esto, ¿eh? ¿Se puede aplaudir? ¡Se puede aplaudir! Ahí va, ¿eh? Ahí estamos. ¡Estabó! Genial. Te pasaste. Genial, genial. Te pasaste. Muy buenas opciones. Grupo A, Grupo B, Grupo C. Reciclado en Cocineras y Cocineros.